Atención a estas cifras, 8 horas espera en promedio un usuario de los servicios públicos y privados de salud en Bogotá. Bancos y restaurantes tardan entre 20 y 40 minutos para atender a sus clientes. Pues estos datos hacen parte de un estudio del Politécnico Gran Colombiano que se dedicó a calcular cuánto demoran algunos trámites y su equivalencia. En dinero perdido y para no hacerlos esperar más, aquí está la nota de Caterina Solanilla. En el estudio Bogotá, la ciudad de la Eterna Espera evidencian los tiempos que pierden las personas en diferentes escenarios de la capital mientras los atienden. Llevamos tiempo esperando y no pasa. 10 minutos, 5 minutos, pero ahorita en el momento ya llevo 20 minutos esperando el transporte y no pasa. Llevamos más de casi media hora de estar esperando. Esperan transporte. Las personas debían esperar entre 35 y 45 minutos en hora pico para abordar un articulado. A pesar de que los articulados suelen pasar, no llegan en condiciones dignas porque están muy llenos y pues muchas personas deciden no hacerlo y eso aumenta el tiempo de espera. Cuando me toca ir a reclamar los medicamentos y que me toca que dicen que la tercera edad tiene prioridad, eso es una gran mentira. Ayer me tocó que esperar más de tres horas para una radiografía. Espera en servicios de salud. Para reclamar medicamentos las personas debían esperar hasta cinco horas. En urgencias debían esperar hasta ocho horas para ser atendidos. Si el tiempo es mayor a unos 15 o 20 minutos ya no me gusta el servicio en un restaurante o en cualquier entidad. Se toman un tiempo, qué sé yo, 15, 20 minutos. A veces puede durar hasta media hora y la atención no es efectiva. Espera en otros sitios. En Bogotá hay personas que hacen filas en restaurantes entre semana que pueden tardar hasta 20 minutos y 40 minutos para poder entrar al lugar. Con este análisis los estudiantes del Politécnico Gran Colombiano buscan que el Estado mejore los servicios de la ciudad y que las personas alcen la voz y se quejen a tiempo ante las entidades.